La provincia de Santa Fe, Rosario o Santa Fe Ciudad tiene altos niveles de inseguridad y hechos de narcotráfico que afecta a toda la región, incluso a la provincia de Entre Ríos. Vamos a tomar contacto con el diputado nacional, Ramiro Gutiérrez, que incluso preside la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, a quien le agradecemos esta comunicación. Bienvenido a esta edición de Ahora Noche. ¿Cómo le va? ¿Nos escucha? Buenas noches. Vamos a ver si podemos establecer esta comunicación, básicamente para conocer lo que es el proyecto de seguridad de Sergio Massa, que ha tenido una experiencia la cual se ha desarrollado en Tigre. Recordemos que era un municipio donde había altos niveles de delitos, de hecho había delitos muy graves, y en la gestión de Sergio Massa logró reducir notoriamente los hechos de inseguridad al punto de convertirse en una ciudad con altos niveles de seguridad hoy por hoy, tras esa gestión. La proyección o la idea de Sergio Massa es ese modelo que tiene que ver con una rápida respuesta, poder aplicarlo al resto del país, de llegar a ser presidente, y principalmente en Santa Fe, una provincia que está sumamente complicada en temas de seguridad y narcotráfico. Ahora sí, ¿cómo le va? Bienvenido a esta edición de Ahora. ¿No se escucha? Buenas noches, Fernando. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, queremos conocer un poco... Sí, lo escucho perfecto. ¿Ustedes? Perfecto. Queremos conocer el proyecto de seguridad de Sergio Massa para la provincia de Santa Fe. Decíamos que no solamente Santa Fe, sino el resto del país, pero Santa Fe con una característica particular, la inseguridad del narcotráfico. ¿Cuál es el proyecto de Massa en materia de seguridad para Santa Fe? Bueno, Massa ha desarrollado una estrategia de seguridad. Nos ha pedido a todos que trabajemos en retomar los niveles de tranquilidad pública. Para eso ha desarrollado una estrategia doble, un sistema de seguridad inteligente que él tiene experimentado en Tigre y que ha maximizado. La fórmula de Tigre es seguridad en tiempo real, las 24 horas del día. Si alguien te está mirando, por sobre esa persona que te mira, para la cual vos sos un objetivo, tu casa, tu vehículo, tu mochila, tu teléfono, tu integridad física, hay otra persona que está por sobre esa, que está mirando, que es especialista en seguridad, que está en un centro de monitoreo, que ha sido formado en una técnica que el FBI desarrolló en la década del 50, que se llama Criminal Profiling, y que permite ver la tormenta cuando se está desatando. Vos vivís en un cuadrante, en una cuadrícula. Este plan tiene esa distribución territorial. Entonces, en ese cuadrante tenés asignado a esta persona, especialista en seguridad, que mira y puede observar un lanchador, alguien que se acercó a tu casa, que no es de tu barrio, y puede mandar inmediatamente una interceptación vehicular de terreno, frenar a esa persona, identificarlo, poner su huella digital en algo que se llama MorphoTouch, que es otro programa, que es inferior al tamaño de la pantalla de tu teléfono celular, y que permite que en 60 segundos vos sepas quién tenés en frente. Hay 50.000 prófugos y evadidos en este país. El 10% son de alto perfil, son personas que han matado a otra, que han violado a otra, que han robado con armas, y ahí tenemos la posibilidad de, bueno, si es una persona que fue interceptada y fue molestada a 60 segundos, seguirá su tránsito. Pero si no, hemos desarticulado una acción que terminaba con una muerte, con un daño, con un robo, y será llevada inmediatamente y puesta a disposición del fiscal. Este programa, que requiere inversión, que requiere tecnología, Massa lo está conversando con cada gobernador y con cada intendente, para poder federalizarlo, para llevarlo a las zonas y a los cuadrantes donde se ha desperfilado, donde la seguridad ha crecido, donde se ha derrumbado esa línea divisoria entre la víctima y el victimario. Y es complementado con una agencia, con una agencia nacional de fuerzas combinadas. Esta agencia es una modificación a la ley de seguridad interior para que podamos volcar todos los recursos del Estado en ese mismo cuadrante, poner las fuerzas intermedias, la prefectura, la gendarmería, la policía de seguridad aeroportuaria, la policía federal, más todas las fuerzas provinciales, más las que tenga el Secretario de Seguridad como primer escalón preventivo. Todo trabajando en ese sector donde ha crecido la criminalidad, donde subió la fiebre del delito y donde te pueden tocar, te pueden dañar o te pueden matar. Entonces, esa agencia trabajará el tiempo que tiene que trabajar en esa zona hasta desperfilarla. Si son 15 días, 15 días, 6 meses, 6 meses. Y si es de constitución y naturaleza permanente, se dejará un efector permanente con recursos y con fondos para poder sostenerlas en el tiempo. Con un linkeo permanente y en tiempo real con el fiscal y con la creación de nuevos actores que se han probado en otras jurisdicciones y que sirven, el instructor judicial, es decir, una persona representante del Ministerio Público Fiscal en ese lugar, trabajando en ese terreno, asignado y comisionado, que va a llegar a la escena del crimen, que va a conocer a la víctima, que va a redireccionar la investigación, que va a adaptar las primeras medidas cautelares, allanen o que se disponga en urgencia el allanamiento de tal domicilio, que se intercepte y se secuestre un vehículo y se pueda pesquisar su contenido, que se pueda parar una persona o conducir la línea investigativa hacia el autor, el cómplice o el instigador. Esta batería de acciones son una estrategia, un sistema que Massa quiere volcar en el terreno. Ya estamos casi sobre el final de esta edición. Brevemente, usted decía, Massa se ha comunicado con gobernadores, intendentes, ¿cuál ha sido esa recepción de este proyecto? Es muy buena y también hay líneas muy concretas. Nosotros vamos a ir por la extinción de dominio, no solo es meterlo preso al narcotraficante, al jefe de una organización criminal, es ir por su dinero, porque ahí está la recuperación del Estado, la pacificación, los servicios y darle al buen policía un premio de retiro, de bienes restituidos, darle a los buenos lo que le sacamos a los malos. Diputado Ramiro Gutiérrez, muchísimas gracias por contarnos este proyecto que ha presentado Massa en caso de llegar a ser presidente. Ha sido muy amable, buenas noches. Buenas noches, que pasen muy bien. Igualmente.